¿Pasan los años y tus ingresos siguen igual? Tal vez esta información resulte incómoda para muchos, sin embargo, está perfectamente fundamentada y si te atreves a aplicarla en tu propia vida, comprobarás que funciona y que tiene mucho sentido. La mayoría de las personas creen que están o tienen que estar sujetas a un ingreso fijo y preestablecido. Sienten que sus ingresos solamente pueden venir de un empleo, un negocio, una pensión, sus ventas, etc. Sin embargo, vivimos en un universo de posibilidades infinitas. Si las personas se abrieran a nuevas opciones, se darán cuenta de que no tienen por qué depender de un sueldo o un ingreso fijo y predeterminado. Y entonces, nuevas formas de recibir dinero se mostrarían para ellas. Tú que me escuchas, puedes en este mismo momento permitirte recibir cientos, miles e incluso millones de dólares de otras fuentes ajenas a lo que normalmente haces para obtener dinero. Si te sientes limitado por unos ingresos fijos y te gustaría cambiar eso de una vez por todas y recibir más, mucho más dinero de fuentes diversas, esta información es para ti. Te voy a mostrar los pasos exactos que debes dar para lograrlo. Escucha. Paso número 1. Cree que tus ingresos pueden crecer. No importa que durante años hayas tenido un ingreso fijo. Debes desarrollar la creencia de que tus ingresos pueden provenir de muchas y variadas fuentes. No tienes por qué saber cuáles serán esas fuentes por ahora. Eso se irá revelando para ti en automático. Así, debes repetir mucho durante el día esta afirmación. Ahora creo que el dinero puede fluir a mí de fuentes ilimitadas. Estoy dispuesto a creer que mis ingresos pueden aumentar. Si lo deseas, puedes utilizar esta afirmación al tiempo que haces tapping temporal, pues de esa manera te resultará más fácil instalar en tu subconsciente esta nueva creencia. Paso número 2. Escribe la cantidad que deseas ganar y siente las sensaciones. Toma una pequeña libreta o una tarjeta y escribe la cantidad exacta que te gustaría ganar cada mes. Escríbelo de esta forma. Estoy ganando X cantidad o más al mes. Tiene que ser una cantidad con la que te sientas cómodo. Mi recomendación es que decidas duplicar lo que ganas actualmente para que de esa manera desarrolles confianza en el proceso y obtengas resultados más rápidos y contundentes. No intentes hacer esto con una cifra que esté fuera de tus creencias. Ve avanzando paso a paso. Por ejemplo, si actualmente estás ganando mil dólares al mes, no vas a escribir que quieres ganar dos millones de dólares al mes. No es que no se pueda manifestar esa cantidad, sino que no debes generar resistencias internas en ti que puedan sabotear tu éxito. Mejor céntrate en duplicar esa cantidad y ganar dos mil dólares al mes o incluso un poco más. Ya después, cuando estés ganando eso, puedes elevar un poco más el listón e ir aumentando progresivamente tu termostato financiero. Una vez que escribas tu objetivo monetario, dedica un par de minutos, varias veces al día, a imaginarte con ese dinero justo ahora. ¿Cómo mejora tu vida ese nuevo ingreso? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cuánto dinero ahorrarías? ¿Cuánto dinero destinarías para diversión? ¿Cuánto invertirías? Quédate con esa sensación de tener más dinero y poder mejorar tu vida ahora mismo. El secreto radica en que te sientas con más dinero justo ahora y trates de mantener ese sentimiento el mayor tiempo posible cada vez que hagas el ejercicio. Paso número 3. Permite que suceda. Cada vez que sientas dudas sobre la posibilidad de que tus ingresos aumenten, para de inmediato y di para ti mismo. Ya es un hecho, mis ingresos aumentan ahora. Después, olvídate del asunto y continúa con tu día. Por favor, no trates de determinar por dónde debe fluir el dinero. Eso es algo que no te corresponde a ti, le corresponde al universo. Tratar de encontrar los cómos, las formas, los medios, solo retrasará tus manifestaciones. Deja que el universo te sorprenda. Trata de mantenerte tranquilo y con mentalidad positiva la mayor parte del tiempo y duérmete cada noche con la sensación del deseo cumplido, tal y como lo enseña Neville Goddard. Sigue estos tres simples pasos y en breve notarás cómo el dinero comienza a fluir hacia ti de fuentes inesperadas y te darás cuenta de que no tienes por qué estar limitado con tus ingresos. Ahora sabrás que tu dinero puede fluir de fuentes diversas y hasta insospechadas y que no hay nada que pueda retenerlo o limitarlo para ti. Tú creas tu realidad con tu forma de pensar y recuerda siempre esto, tus ingresos y tu cuenta bancaria dependen de tu pensamiento, reflejan tu pensamiento, pensamiento, lo creas o no, lo entiendas o no, lo aceptes o no, siempre será así.